Izquierda Unida califica a despilfarro vergonzante el gasto que la tenencia alcaldía de San Pedro va a realizar en 20 días, cerca de 180.000 euros en tres actos, que no son más que pan y circo ante la falta de impulso político de la tenencia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que efectivamente, consternados por el fallecimiento de Manolo López, abordamos y seguimos abordando desde Izquierda Unida las denuncias que consideramos que la ciudadanía tiene que conocer. Desde Izquierda Unida, Marbella-San Pedro, hoy venimos a denunciar el despilfarro vergonzante que OSP va a hacer en tan solo tres días. Hablamos que OSP y la tenencia de alcaldía van a despilfarrar en torno a 180.000 euros de dinero público en la conmemoración de tres días concretos. Además, tres días concretos que se dan en tan solo 20 días. Es decir, desde la celebración y la conmemoración del día 28 de febrero, el día de Andalucía, hasta la conmemoración y la celebración del día 19 de marzo, el día de San José. En tan solo 20 días va a haber tres eventos que nos van a costar, de las arcas del dinero público, casi 180.000 euros. Desde luego, ya conocemos que el señor teniente alcalde de OSP están obsesionados en hacer celebraciones de todo tipo. que, además, todas vienen vinculadas a celebraciones y entendemos que al escaso impulso político que tiene OSP inventa cualquier tipo de acción, de actuación, de inauguración, de proyecto, con tal de darnos pan y circo a los ampedreños. Y los ampedreños, además, que no somos tontos, detectamos que lo único que quiere es vender humo. Desde luego, la falta de iniciativa es clara y contundente y las celebraciones y conmemoraciones y el despilfarro público también es evidente. Hablamos, por ejemplo, de la conmemoración del día de Andalucía, que, además, con bastante falta de ética política y reconocimiento histórico de ese día, se le olvida que no es solamente un día lúdico, como él lo cataloga. Hay que tener memoria y tenemos que saber, los andaluces y las andaluzas, en qué consiste el día 28 de febrero. Tener memoria histórica para saber los logros después de las luchas que se consiguieron. Y tenemos una autonomía de la que él tanto habla para San Pedro, gracias a la reivindicación de muchas mujeres y hombres, porque considerábamos que era de justicia social. Pero él lo vende como un acto lúdico y nos riega, por ejemplo, con un cocido malagueño. Y la actuación de Siempre Así, que costó en torno a 55.000 euros. Estamos hablando de que la celebración de un día nos ha salido del dinero público de en torno a 60.000 euros. Pero es que el día de San José, que hace muchos años desapareció de los días festivos nacionales, él vuelve a retomarlo, pero vuelve a retomarlo simplemente por el hecho de tener algo que celebrar y volvemos a la vendida de pan y circo. Es real que lo trasladó esta propuesta a la Junta Municipal de Distrito, pero lo que no contó era cómo lo iba a hacer y cuánto dinero público nos iba a costar. Nuevamente, pan y circo. ¿Por qué? Porque se van a realizar distintas actuaciones, entre ellas la de Andy y Lucas, como en cualquier periodo de feria. Ya da igual que no sean periodo de feria, que de repente tenemos actuaciones estelares con gran gasto de dinero público, que costará en torno a 50.000 euros, pero también nos regará con paella, con churros y chocolate, algo a lo que se ha aficionado mucho y ha copiado de sus compañeros de gobierno del Partido Popular. Pero es que la no inauguración del Centro Cultural del Ingenio, que nos costó casi 58.000 euros, que se saltó cualquier tipo de norma, que realmente hizo caso omiso a la prohibición expresa que hizo la Junta Electoral de Zona. Se saltó esa advertencia y hizo la inauguración. Y lo decimos, que fue una inauguración, por mucho que él quiera decir que no lo fue. En los medios de comunicación, los propios concejales, al ser entrevistados in situ, en ese momento hablaban de que era la inauguración de un centro de artes escénicas. No hablaban de que era la presentación, como quiere vender OSP, de unas jornadas o una etapa de actuaciones lúdicas y culturales. Esa inauguración, que estaba también completa con actuaciones, pero es que de forma absolutamente, creemos que de una abundancia y preponderancia desvergonzante, realizaron un catering para unas 300 personas y el cubierto nos ha costado a 21 euros, por persona que fue allí, aquella inauguración, 21 euros por persona, se gastaron de nuestro dinero público. Y además, llamando de forma tramposa a las asociaciones, puesto que sabían que no podían enviarles una invitación oficial a la inauguración, lo que hicieron fue saltarse todo aquello que pudiera parecer una inauguración para invitar a las asociaciones de San Pedro. Sin embargo, todo este dinero, todo este despilfarro de dinero público, y no vemos ningún otro impulso político. Se quedan obras en cartera, se quedan proyectos, iniciativas políticas que tienen repercusión de la gente en cartera. No hemos visto absolutamente ni un solo movimiento en la realización del Parque de las Tres Petunias, después de dos años y la aprobación en pleno. Pero es que tampoco vemos que se hayan realizado y puesto las barbacoas en el Parque de los Tres Jardines, después de más de un año de aprobado en Junta Municipal de Distrito. Pero tampoco ningún proyecto sobre el soterramiento de los cables del Centro Educativo al Andaluz. No hay impulso político, decimos tres ejemplos, pero hay muchísimos más ejemplos de incumplimientos. Y, por supuesto, ningún tipo de iniciativa en algo tan sensible, que ellos tanto reivindicaban como es los servicios sociales. Y la delegación de competencias de los servicios sociales, y ahora vemos que no les ha servido absolutamente para nada y solamente para dar a dedazo convenios nominativos de forma clientelar. Ese es el impulso político que tenemos de OSP en la tenencia de alcaldía después de la moción traición. Cero proyectos de calado, muchas inauguraciones, pensando además que la ciudadanía es tonta. Realmente tanta vendida de pan y circo, la gente tiene que saber que es dinero público de todos, que se podría realizar en muchísimas iniciativas que tuvieran y mejoraran la vida de la gente. Pero OSP ha decidido que todo sea actuaciones, todo sean actos lúdicos, todo sea no tener memoria, al más es puro estilo gilista. Seguiremos denunciando todo aquello que consideramos que no es de justicia social. Con el dinero público no se juega. Y como no se juega con el dinero público, no creemos que esta sea una buena actuación y una buena gestión de un grupo, equipo de gobierno, Partido Popular y OSP. Sin más, si tenéis alguna pregunta que realizar, estamos a vuestra disposición. Izquierda Unidad también solicita a través de su concejal y portavoz, Miguel Díaz, que el Ayuntamiento de Marbella y la Tenencia de Arcandía realicen un reconocimiento institucional a Manuel López Gómez, primer teniente alcalde de San Pedro en democracia y asimismo traslada a su familia todo nuestro afecto. Muy buenos días, muchas gracias por secundar esta convocatoria de Izquierda Unida en San Pedro. Y hoy, desde luego, no podíamos empezar de otra forma más que recordando a Manuel López, que lamentablemente este mismo fin de semana ha fallecido. De hecho, hoy, oficialmente, nos encontramos en un día de luto en el municipio, especialmente en San Pedro de Alcántara, que es donde Manolo, pues más, realizó su trabajo de compromiso político y social y vecinal. Desde luego, lo tenemos que recordar desde Izquierda Unida, con mucho afecto y reconocimiento a su compromiso, a su entrega, a su labor política en favor de San Pedro de Alcántara. Él es una de esas personas que es capaz de ilusionar a todo un pueblo, de ser referente, de movilizar a la gente en torno a un proyecto común, un proyecto que, muy claro, en los inicios de la democracia, era dar a San Pedro lo que merecía, que es tener su espacio, tener calidad de vida, tener desarrollo y progreso. Y eso, desde luego, él, junto a otras personas, pero él, como una figura, desde luego, relevante, pues lo ha sido en San Pedro. Y entendemos que su ejemplo debe de inspirarnos para seguir trabajando por mejorar y superar los déficits que se sufren en San Pedro de Alcántara. Él fue el primer teniente alcalde, fue, además, promotor de la independencia de San Pedro de Alcántara, pero fue el primer teniente alcalde y ha estado hasta los últimos días implicado en la mejora de San Pedro. De hecho, también lo pudimos ver ya con su estado de salud más mermado, pero su integridad y su compromiso intacto en la defensa de las últimas luchas o movilizaciones vecinales que ha habido en San Pedro de Alcántara con motivo de la defensa del palmeral, de la defensa de la identidad de San Pedro de Alcántara frente a proyectos de obras que venían, pues, a arrebatárselas, impulsados por el Gobierno de OSP y Partido Popular. Desde el inicio y hasta el final, siempre comprometido con San Pedro de Alcántara, Manolo López. Y, por tanto, consideramos que hay que hacer ese homenaje. Y desde Izquierda Unida anunciamos, vamos a solicitar a la próxima reunión de la Junta de Portavoces que vayamos más allá de este día de luto oficial y se le dé un reconocimiento institucional a su figura para que forme parte de San Pedro de Alcántara, del municipio, pues, ya para toda su historia, a través de la nominación de alguna avenida, alguna calle, algún equipamiento, señero de San Pedro de Alcántara. Él, como figura, como decimos, social, vecinal y política de primer orden, debe estar en el callejero o debe estar ligado su nombre a San Pedro de forma institucional y eso lo vamos a proponer más allá de lo que consideramos justo, pero insuficiente un día de luto oficial. Vamos a solicitar en ese marco, que es donde están representados todos los grupos políticos, que llevemos de forma institucional una propuesta, un reconocimiento. Entonces, ya que cuando vaya a pleno, pues, que sea algo institucional. Por eso digo, mejor, pues, debatirlo en esa Junta de Portavoces, de manera que, pues, se vea si algún equipamiento que esté en proyecto o que pueda reciente, o bien una calle, una avenida, en fin, definitiva, pues, buscar. No queremos tampoco marcar y condicionar el cómo, pero sí que se haga ese reconocimiento y por eso ese órgano de deliberación y toma de decisiones de cómo la Junta de Portavoces será el que vamos a… entendemos que es el más adecuado, como ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, gracias. Yo quería preguntar, ¿estamos viendo las redes sociales que estén presentando a miembros de la lista? ¿No tiene que ver? ¿Si hay algo de verdad cuando confluencia o no confluencia? ¿Qué va a pasar? Bueno, en ese sentido, es cierto, ya Izquierda Unida hace dos meses, más de dos meses, que seleccionamos a quince personas para lo que ya llamamos una lista de confluencia, que es en torno a la propia Izquierda Unida. De hecho, en esas personas que se están presentando, al margen de militantes, dirigentes de Izquierda Unida, pues, hay activistas del movimiento ecologista, del movimiento de la Jampa, del movimiento feminista. Es decir, que ya en sí hay un espacio de confluencia. En cuanto al poder llegar a acuerdos con otras organizaciones políticas para integrar una candidatura en coalición, es algo que lo que estamos trabajando, y no solamente con Podemos, sino en general con otras organizaciones también en el municipio. Y pronto tendremos, cuando terminen estos procesos, pues, ya la certeza de cómo vamos a concurrir con alguna otra organización más o cómo Izquierda Unida como espacio de confluencia. Pero, en cualquier caso, lo que sí está claro es que, y así lo dijimos hace dos meses, Izquierda Unida va a estar en las elecciones, Izquierda Unida va a liderar un espacio que ya en sí es de confluencia para la transformación del municipio, al que esperamos, pues, ilusiones y se sienten identificadas muchas personas que lo que quieran, o bien que sean abiertamente de izquierda o que lo que quieran sea una transformación, un impulso a Marbella, a San Pedro de Alcántara, y por tanto ahí seguimos en ese proceso. Pero, en cualquier caso, ya digo, va a ser un proceso para poder ir sumando y que conoceremos ya en breve en qué momento, pues, termina de configurarse. Pero, ya digo que en ese sentido, pues, estamos todavía en conversaciones con distintas organizaciones. Gracias.